La cultura y elementos de la vida diaria en Alemania cruzan el continente y se sitúan por un breve tiempo en el Museo de las Artes Populares en Guadalajara. Aquellos alemanes a quienes la vida ha traído vivir a tierras tapatías se despojan momentáneamente de elementos de cocina, artículos decorativos y de identidad para compartirlo con los visitantes en lo que se ha denominado Semana Alemana. Habla el director cultural del Centro GED, Klaus Spieth. Creo que casi 2.000 alemanes que viven, que radican aquí en Alemania, hay muchas empresas alemanas. Entonces yo creo que es interesante también conocer un poco de, bueno, y estos alemanes qué hacen en su vida cotidiana, qué tienen en sus casas, porque realmente las cosas que están aquí expuestas, todo esto son cosas que nosotros pedimos a alemanes que viven aquí, sácalo de tu cocina, sácalo de tu recámara, saca las cosas y los vamos a poner aquí sobre la mesa para que la gente lo conozca. Cada año, en octubre, se realiza en el Museo de las Artes Populares la Semana Iberoamericana de las Culturas. Sin embargo, este año, debido a los cortes presupuestales de fin de administración, se decidió dedicar la semana entera a un solo país, por lo que las gestiones otorgaron este beneficio a la comunidad germana. Así lo explica el director del Museo, Francisco Galindo. Siempre durante esta semana se invita a un país no ibérico, entonces en esta cuestión quisimos trabajar con Alemania, ellos se acercaron también, les interesó, como ya habían conocido las experiencias pasadas, con otros países como Rusia, Japón o Italia, entonces se acercaron a nosotros y dijimos, bueno, no hacemos la Semana Iberoamericana como tal, pero hacemos una Semana de Alemania. Y bueno, ellos se propusieron, trabajaron con su comunidad aquí en Guadalajara, con el consulado, con la embajada y precisamente, pues bueno, dio el resultado de esto, ¿no? Una semana completa de actividades donde abarcaremos el cine, el arte popular, el teatro, el cuentos para niños, música de Alemania. Las actividades de la Semana Alemana se realizarán del 15 al 20 de octubre. El lunes, a las 20 horas, se realizará la inauguración de las exposiciones, además de la presentación del Grupo Presky Chubarta y una degustación de gastronomía y cerveza. Asimismo, se contará con una charla sobre la reunificación alemana el martes 16 a las 19 horas, la proyección de la película Phoenix del director Christian Petzold y una charla con la profesora de cine Fabiola Alcalá, el miércoles 17 a las 19 horas. Además, el jueves 18 a las 19 horas, el Grupo La Deriva Teatro realizará una lectura escénica de Kathy Herman, obra de la alemana Ann Leper. El viernes 19 de octubre, a las 19 horas, la Orquesta de Cámara de Zapopan ofrecerá un recital con piezas de compositores de Alemania. Y finalmente, el sábado 20 de octubre, se realizará una lectura para niños en alemán del cuento El patito feo. Todos los eventos son de entrada libre. Gracias. Gracias.